Estaba en mi casa, descansando, hasta que... recibí una llamada. Extrañamente, era un número desconocido. Contesté, pero, nadie respondía. No le di mucha importancia, así que, procedí en seguir en lo que estaba. Solo pasaron unos segundos para que nuevamente me volvieran a llamar. Tomé mi celular y volví a contestar, pero nuevamente, nadie respondía. Me parecía muy extraño, porque, se podía escuchar a alguien respirando profundamente, pero, no respondía. Decidí cortar nuevamente la llamada, y en apagar el celular. Al día siguiente, prendí mi celular y tenía muchas llamadas perdidas. Hasta incluso, me seguían llamando. No entendía el por qué, entonces, decidí ponerlo en fuera de servicio. Pasaron los días, y, recibí un llamado. Contesté, y era la PDI. Me llamaron diciendo que llamaron insistente a este número por un caso que pasó. Una mujer de edad mayor llamaba a este número para pedir ayuda porque unos hombres habían entrado a su casa a robar, y por el susto, ella no podía hablar. Yo quedé sorprendido cuando me dijeron eso. No me lo esperaba. De tantos números existentes, y, que ese número al cual llamen, es de uno. Y pensar, que si yo hubiera sabido de a qué venían las llamadas perdidas, hubiera ayudado a esa mujer. Y pensar, que si ella me hubiera dicho que sucedía, y yo atento a mi celular, hubiéramos evitado todo esto. Lamentablemente, quedé como involucrado en el caso, ya que yo fui el único a quien esta mujer llamó. Tenía mis razones para no seguir con esto. No suelo contestar números desconocidos. Tampoco que conteste y que no contesten. Me imagino que esto les ha pasado a muchos de ustedes, que los ha llamado alguien insistentemente, y, que no les responda. Quizás, les suceda algún día, lo que me pasó a mí. Lo único que les puedo decir, es que, no contesten nunca el celular. Es mejor no saber, que estar involucrado en casos o en situaciones, que no sabrás en qué te involucran.